¡Buenas gente! ¿Cómo va? Estamos aquí en PES 2019 y nada chicos, continuamos con la serie de combinaciones gratis y me he encontrado un caramelo, así una combinación un poquito que me ha llevado a otro lado y me he encontrado algo que está muy bien, ¿vale? Vamos a dar prioridad a uno de ellos, pero es que el otro que viene, os recomiendo que os lo quedéis porque lo he estado mirando y me parece una auténtica barbaridad, es jugador bronce, ¿vale? El que voy a traer es un jugador oro, ¿vale chicos? Así que, bueno, sin más dilación, es el Chucky Lozano, ¿vale? Irving Lozano, jugador del PSOV Eindhoven, mexicano, que muchos de vosotros o prácticamente todo el mundo debería conocer, ¿vale? Pues tiene una combinación de 50% y con quien viene es con un jugador bola bronce, ¿vale? Que se llama Sinisterra, ¿vale? Que es muy, 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 pero que muy interesante, así que bueno Me da rabia no poderlo sacar, pero le voy a dar máxima prioridad a esta combinación, ¿vale? Porque os voy a enseñar bien cómo sacar a Irving y os voy a enseñar cómo sacar a Sinisterra por sí solo, ¿vale? Para no tener que tener dos copias, o sea, dos combinaciones, o sea, dos de cada de la combinación de Irving Lozano, ¿vale? Os voy a enseñar todo el abanico de posibilidades que tenemos Vamos a empezar con Irving Lozano, lo tengo que simular por desgracia Y lo primero que tenemos que hacer es poner Liga Holandesa, lo vamos a analizar porque vais a flipar con Irving Lozano, o sea, con el Chucky Es increíble, ¿vale? Ponemos aquí nacionalidad, región, no, perdón, región, continente, norte, Suramérica, ¿vale? Y le ponemos, ya vemos que estaba ahí, y le ponemos extremo izquierdo, ¿vale? Como posición Fácil, sencillo, para toda familia Si tenéis esto, ya veis al señor Sinisterra ahí, los vamos a ver los dos a hora de media Y luego os enseño cómo sacar a Sinisterra al 100%, ¿vale? Es para tener en cuenta, ¿eh? Vamos a ver, Irving Lozano, ¿vale? Vamos a verlo dentro 83 de media como extremo izquierdo, los dos son extremos A nivel 30, ¿vale? El Chucky, ¿vale? Tiene ataque 81, control de mano 81, regate 84, finalización 80, muy interesante Pase de irraso y bombeado decentillo, podría tener un poquito más Potencia de tiro 78, que ni tan mal, velocidad 90, fuerza explosiva 89, control del cuerpo 82 y salto 80 Con resistencia 84 Habilidades, amamado por detrás y giro, pisar el balón, picardía y delantero atrasado Muy interesante, vamos, os voy a mirar dentro de la web de PSDB Qué más posiciones podría jugar, ¿vale? Parece bastante cerrado, pierde 6 puntos como extremo derecho, se quedan 77 Como segundo delantero 76, como delantero centro 77 Como interior derecho 76, como media punta 78, pierde muchos puntos Y como interior izquierdo 79, es donde menos pierde Y de medio centro ya se va, ¿vale? Así que es un extremo izquierdo, interior izquierdo Podríamos ponerlo, pero bueno, extremo izquierdo 83 de media a nivel máximo 89 de media, velocidad 95, fuerza explosiva 93, ¿vale? Como más tocho Tendencia al regate, o sea, regate 88, control del balón 85, ataque 86 Finalización 84 y efecto 81, que tampoco, resistencia 88 Muy interesante, ¿eh? Ya podéis verlo aquí, que es muy interesante este jugador Y seguro que muchos de vosotros lo queréis A mí me encanta, o sea que en cuanto pueda lo hago Lo consigo, ¿vale? Muy decente, muy decente no, muy top, ¿vale? Si lo podemos subir es muy top, ¿vale? Porque se quedan 89 de valoración general, ¿eh? Si lo subimos al máximo Y son 55 niveles, ni tan mal Vamos con el señor sinisterra, que es la sorpresa que yo me he encontrado No tiene cara, le han puesto ahí un poquito de las rayitas ahí del peluquero ¿Vale? Y vemos aquí que como más relevante Velocidad 84 y fuerza explosiva 85, ¿vale? Que para ser un bronce no está nada mal, ¿vale? Chicos, está bastante bien Regularidad 5, decentillo Dos toques, pase cruzado y as en la manga Tres habilidades como bronce ya de base O sea, muy, muy interesante A mí me parece muy a tener en cuenta Y os voy a comentaros Cómo se queda este señor, ¿vale? 73, ¿vale? Como extremo izquierdo Vamos a mirar como extremo derecho Pierde dos puntos como extremo derecho Como segundo delantero se quedan 72 a nivel 30 Delantero central no podría Como segundo delantero ya muy interesante Media punta, pierde cuatro puntos Interior, pierde solo un punto interior derecho Y de interior izquierdo gana un punto, ¿vale? O sea, que tiene un punto más de valoración Como interior izquierdo Interesante Voy a mirar por mirar Medio centro y medio centro defensivo Pierde seis puntos de medio centro Y medio centro defensivo ya pierde bastantes más, ¿vale? O sea, interior izquierdo gana un punto O sea, que lo podemos optimizar, ¿vale? Valoración general a nivel máximo 87 de media Ni tan mal Pensad que es un jugador de combinación gratuita Es un combo muy guay A mí me parece muy interesante 87 de media Lo más destacable Velocidad 92 Fuerza explosiva 93 Resistencia 80 No está mal Ataque 81 Control de mano 84 Tendencia al regate 85 Pase ras 83 Bombeado 84 Finalización 79 Y potencia de tiro 75 Ni tan mal Son 78 niveles Eso es verdad Pero bueno, es bronce, ¿vale? Está muy bien A mí me parece muy interesante Entonces, esta es la combinación, ¿vale? Esta es la combinación para sacar a los dos Si tenéis esta combinación, perfecto Si no, os voy a enseñar a la combinación Solo para sacar a Sinisterra ¿Vale? Para que os... Pues si decís Es que de estos solo os tengo los de cuatro estrellas Para sacar al Chucky ¿Vale? Pues entonces os enseño un par de combinaciones Tiene tres, ¿vale? Al 100% Tiene dos al 100% No al 50% Pero como viene con Señor Douglas Costa Pues es al 100, ¿vale? Básicamente No nos puede tocar Douglas Costa Así que es Realmente 100 Vale, os enseño Nuestro tesoro américa Lo guardamos de extremo izquierdo también Cambiamos liga holandesa Y le ponemos Perdón Vamos a la simulación Y le ponemos Perdón Bueno, da igual No es relevante A ver, vamos a comprobarlo Habilidad Pase bombeado No cambiaría nada ¿Vale? Es esto Pero de tres Podríamos utilizar de dos estrellas ¿Vale? Chicos Ahora Es que no tiene más O sea, lo pongo con cuatro Porque va Sinisterra va solo Pero simplemente Que esto lo ponemos de dos estrellas Y nos saldría Este señor ¿Vale? La otra es La que os he enseñado La de Norte Sur América Extremo izquierdo Y Liga holandesa Que se viene con el Chucky Lozano Ahora me sorprende Porque Norte Sur América Ah, no Un momento Sí, es la que he enseñado Norte Sur América Extremo izquierdo Liga holandesa Sala al 100% ¿Vale? Claro, porque es con el Chucky ¿Vale? Tenemos esta de pase bombeado Y tenemos una más ¿Vale? No me sigue saliendo la misma Norte Sur América Está un poquito mal La página web ¿Vale? Chicos Está un poquito Todavía no del todo ¿Vale? Pase bombeado Perfecto Esta es la que tenemos ¿Vale? Pues no tenemos más No tenemos más Liga holandesa Vale, pues chicos No hay más Simplemente parece que es repetido O sea, nos las enseñan todas Pero nos sale el 2 Del 5 Del tal Pero son repetidas ¿Vale? O sea, que del 100% Tenemos Norte Sur América Extremo izquierdo Y pase bombeado Y Liga holandesa Norte Sur América Y extremo izquierdo ¿Vale? Lo único que podríamos variar Es el pase bombeado Por la Liga holandesa Es lo único que podemos cambiar ¿Vale? Este combo ¿Vale? Pues si no tenéis Liga holandesa Y tenéis pase bombeado Pues sacáis a Sinisterra Así Y luego sí que es verdad Que Norte Sur América Y extremo izquierdo Y 4 estrellas Lo necesitaremos Para sacar al señor Inglózano ¿Vale? Ya veis que con este no funciona Yo creo que más o menos por aquí O sea, aquí volvemos a poner La Liga holandesa Para que veáis el combo ¿Vale? Es que me parece muy interesante Porque son dos jugadores Con mucho valor ¿Vale? Es muy difícil que de primeras Con 4 estrellas Nos saliera Chucky Lozano ¿Vale? Entonces no vale la pena Primero sacar a Sinisterra ¿Vale? Que como no se Como no pasa nada Porque no se Salen repetir los jugadores Pues no hay ningún problema Ya lo hemos testeado Y eso Chicos Que sin más Yo creo que está muy bien Vamos a despedirnos Con la carita De Chucky Yo creo que muchos de vosotros Os tiene que molar Tiene que pareceros muy interesante Este jugador Y como Pues bueno Si no sale ninguna Caja de coleccionista Nos toca y tal Pues este año En verdad Como no podemos Guardar jugadores Porque ya me he dado cuenta De que si la caja De coleccionista Vuelve a salir No creo que nos acumulen Los jugadores Que hemos sacado en otras Por lo tanto Son listas cerradas Que se quedan ahí Que sacamos jugadores Durante una semana Y luego se resetea Y bueno El señor Sinisterra Ahí con su pelito guay Que no tiene cara Pero bueno Tampoco está tan mal Supongo que a lo mejor Si el jugador lo peta Por cierto Es del Feyenoord Colombiano Sinisterra A lo mejor Alguno de vosotros lo conoce Tiene 19 años O sea que parece Pinta la promesa Así que bueno chicos Me parece que era Una combinación muy interesante Para sacar Para traeros al menos Yo le voy a dar Máxima prioridad Yo le he dicho Porque me parece Muy sencillito Tener dos muy buenos jugadores Que podemos subir Durante toda la temporada Ahora mismo El PES ha salido Relativamente pronto Por lo tanto Tenemos margen De mejorar jugadores A ver si se van Konami se va aportando Con el tema De entrenadores De 1000 De 2000 De 4000 De experiencia Y nos van dando Muchas más opciones Para poder subir de nivel A nuestros jugadores Que eso os agradecería muchísimo Y ya sabéis Sinisterra Está muy bien A mi me parece muy interesante Para ser un bola bronce Se quedan 88 De interior izquierdo Irvil Lozano Lo que he comentado Bola oro Muy buena Que sube hasta Nivel 89 Increíble Y seguramente Muchos de vosotros Queráis a Irvil Lozano Y pues simplemente Digo Ah pues He mirado Y digo Sinisterra Digo no pinta nada mal Me ha salido Me ha salido así En plan Que subía mucho Digo Voy a mirarlo Digo Pues vaya Como más bueno Lo he dicho Chicos Like para más Combinaciones de jugadores Sabéis que de momento Le estamos dando prioridad A las gratuitas Ya sabéis Cualquier cosa Siempre la podéis dejar En los comentarios Y nada más Por mi parte Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Gracias!